Y le doy la bienvenida, como cada semana, a nuestro querido Víctor Ronquillo. ¿Cómo estás, mi Vic? Bien, pues contento de estar aquí. Y además, mira, se dice fácil, ¿eh? Sí. Pero un millón de personas de audiencia es cosa de tomarse en serio. Y precisamente el libro que traigo hoy para comentar es un libro que, entre otras cosas, mi querido Braulio, este libro conmemorativo de los 50 años de la Cineteca Nacional, es un libro que se puede leer desde la perspectiva de un cambio cultural en este país. Un cambio cultural que se ha dado a lo largo de varios años y que, de alguna manera, pues ya nos corresponde a diferentes generaciones, ¿no? generaciones que percibimos la cultura, la música, el cine, el teatro, de una manera distinta. Y muchos de nosotros, hay que decirlo, ¿eh? Somos habituales de la cultura. A veces contrasta lo que podemos considerar una industria cultural que no es del todo sólida en nuestro país. Pero, por otra parte, existen programas culturales tan ricos como el proyecto editorial o el programa editorial del Fondo de Cultura Económica. Y a la par, a mí me parece que la Cineteca Nacional es uno de estos proyectos culturales que han construido este cambio en la percepción de la cultura. Mira, hay un dato que se reseña ahí en el libro y que es muy importante. El 50% de los asistentes a la Cineteca Nacional en el año pasado y en este año tienen menos de 25 años. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues quiere decir que este público busca alternativas de cine, alternativas de cultura, y que está ya lejos de ser este público adocenado, este público conformista. 160 mil personas en el Zócalo, ¿no? Entonces, bueno, vamos un poco a hablar de la importancia que tiene este libro, mi querido Braulio, porque es una memoria muy interesante, además realizada, escrita por los propios trabajadores de la Cineteca. Y esto es muy singular, porque muchos de ellos pues tienen ya 16, 20 años de estar trabajando en la Cineteca. Dentro de este fenómeno cultural que me parece constituye la Cineteca en la historia de la cultura en México, creo que lo que hay que destacar, además de lo que ya mencioné de este público hoy, que es muy joven, lo que la Cineteca programa y cuáles son los criterios de programación. En París, en Nueva York, en algunas ciudades del mundo, existen las tradicionales cinematecas, ¿no? Estos centros donde se estudia el cine, se preserva la producción cinematográfica, se da calidad y seguimiento a las corrientes estéticas de la cinematografía. Lo que particulariza a nuestra Cineteca es que además de ser una muy interesante y muy rica cinemateca, porque tiene un gran acervo cinematográfico, tiene las características de programación de una sala de arte. En los primeros meses de este año, la Cineteca Nacional México, la de Choco, fue el centro cinematográfico más visitado, más allá que estos centros que se encuentran en las plazas y que tienen características diferentes. ¿Qué otro elemento interesante vale la pena señalar que se ha mantenido a lo largo de los años como un criterio de programación? Mira, este criterio de por una parte dar una perspectiva distinta a los ciclos de evaluación de la cinematografía clásica y tradicional, presentar a los grandes clásicos en pantalla grande. Y esto es maravilloso, ¿no? Yo hace poco vi Rebelde sin Causa, impresionante, ¿no? Y bueno, lo otro es dar espacio a cinematografías que provienen del cine que podemos considerar no precisamente alternativo, el cine que tiene sentido, el cine que está lejos de ser un mero objeto de consumo. Y en ese sentido hay películas que provienen incluso de Hollywood de una enorme calidad, como la segunda parte de Dunas, que acaba de estar en cartelera, o como La Ballena, que tuvo un gran éxito de público hace un año. Pero además hay cinematografías de las que tenemos poca noticia. Sin duda la cinematografía hindú, de esa conocemos más, pero de Bangladesh, de Irán, de Argentina, una cinematografía sorprendente de Chile. Y obviamente hay un gran espacio de divulgación y difusión para el cine mexicano. Y para el cine mexicano documental, que en estos momentos vive un gran momento, ¿no? Hay que decirlo. Pero vamos al contenido del libro, ¿no? Y el contenido del libro, ya lo veías tú. Nos queda el medio, pero sí, adelante. Ya estás, perdón, ya está. El contenido del libro, bueno, ya lo veías, ¿no? Tiene una rica iconografía. Sí, 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 una joya. Y además son textos en donde se da una perspectiva muy interesante, ¿no? De lo que a mí me parece es uno de los centros culturales más importantes del país. Sin duda, mi querido Vic, ¿dónde puede la gente...? Este libro puede comprarse en la Cineteca Nacional. Está a muy buen precio. Y bueno, es una verdadera maravilla. Y es un libro, pues, de colección propia. Es de colección, ¿no? Es una edición muy bonita y está... Yo ahorita lo ojeo un poquito, pero sí está cargado prácticamente de los 50 años de la Cineteca Nacional. Ahí se cuenta la historia de la Cineteca. Uno de los grandes proyectos de democratización de la cultura en nuestra ciudad. Lo dices muy claramente. Mi querido Vic, nos vemos por acá. Ahí está.